Música, Música, Los Latidos de San Marcos Amigos de Ultra Televisión nos encontramos en el Teatro del Pueblo, Denise, a punto de presenciar ni más ni menos que el espectáculo que nos va a brindar Jess y Joy Así es, y hace unos momentos estuvimos con ellos, la verdad, unos chicos súper accesibles, oye guapísimos los dos, Dios mío, una cosa maravillosa y más la voz Nos canta un pedacito para Ultra Televisión, así que, qué rico, ¿no, Karen? Así es, Denise, el Teatro del Pueblo de verdad está a reventar muchísima gente que viene a ver a sus ídolos, ¿no? Claro que sí, y bueno, pues sin más y más, ¿qué te parece? Si damos comienzo, arrancamos esta Feria Nacional de San Marcos con Jessy y Joy Aquí en el Teatro del Pueblo, a disfrutarlo Unos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, un día, otro día, es mi feo, pero no hay nada, ya No hay nada, ya haslas en boca, ya, no, no hay nada No hay nada, ya, no hay nada, pues sin más No hay nada, ya vac Yo tengo lo que hacer es lo que hace no vamos Nos vamos a presentar la gira con quien se queda el perro que hemos estado tocando a lo largo ya de varias ciudades de Latinoamérica, varias ciudades de la República Mexicana y tiene un poquito de nuestro primer disco, un poco de segundo y un poco del nuevo disco. Fue una experiencia muy diferente porque fue cine, no estamos acostumbrados a hacer algo así, pero estuvo divertido. Fue una experiencia muy diferente porque fue una experiencia muy diferente. Con quien se queda el perro con la gira y está bonito que las cosas que están pasando con este disco. Ahorita el tercer sencillo de con quien se queda el perro que se llama La Mala Suerte está en número uno nacional y está en número uno también, nosotros sencillos, está en número uno en Chile, en Argentina, en Costa Rica y en Estados Unidos están los primeros lugares. Así es como finaliza este gran evento de Jessy y yo, Karen. Así es, Denise, todo el mundo muy contento, la verdad fue un espectáculo maravilloso y continuamos con más cápsulas aquí en el Teatro del Pueblo, Feria Nacional de San Marcos 2012. Fue Denise Díaz, un beso, esto fue Los Latidos de San Marcos. Hola amigos de Ultra Televisión. Somos Jessy y Joy, les mandamos un besote, un abrazo, bye bye. Música, los latidos de San Marcos.